Música Hay un número importante de vendedores ambulantes comprometidos con el programa de fortalecimiento social y empresarial y queremos mandar un mensaje. Primero, son ciudadanos de bien y serán los defensores número uno del espacio público en la localidad. Hoy hemos roto ese mito de que los vendedores y la policía no puedan trabajar juntos. Hoy hay una mejor comunicación entre los cuadrantes y los vendedores de la zona. Nosotros no podemos de ninguna manera impedir que personas que son vulnerables no tengan su posibilidad de trabajo, sino ayudarles y colaborarles. Esperamos que este ejemplo que van a dar los vendedores ambulantes aquí en Chapinero, en coordinación con la policía, con el señor alcalde Mauricio Jaramillo y con toda la comunidad, pueda ser un ejemplo para todas las ventas ambulantes que desarrollemos en Bogotá. Música 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 Música